Realmente sobra, porque personalmente tratar de entender a una mujer está fuerte, a una madre más fuerte. Y más duro es cuando hay muchachos, y tenemos que nosotros los hombres a veces entender que en la casa no pueden haber dos cabezas, tiene que haber una. Y mi recomendación, el hombre es el hombre de la casa, pero la que manda en la casa es la mujer. Déjame traducirlo al español. El hombre es el hombre de la casa, pero el que manda en la casa es la mujer. Si usted no tiene la confianza de que su esposa no está cuidando bien a sus hijos, lléveselo a los hijos al trabajo. Agárrese a un muchacho, lléveselo como usted, y cuídelo usted. De lo contrario, tiene que haber la suficiente confianza en la capacidad de la persona que está dentro del hogar. Y es una lucha terrible, mire. El sábado el niño me dijo que quería ir a Don Quintana con Alonso. Y cuando me miró, me quedó mirando y me dijo, ah sí, hay que ir a hablar con la abuela. Y se fue. Ya yo no tuve que decirle nada. Porque llega un momento que los niños entienden quién es el padre, quién es la autoridad, pero quién es el que rige la autoridad del padre es la madre. Si no se pierde el respeto, se pierde el honor, se pierde todo dentro de la crianza de los hijos. Yo sé que en el pueblo de nosotros, nuestros padres, le decían a las mujeres, tú no toques a mis hijos. Y yo, si hubiera sido uno de ellos, le hubiera dicho, llévate tu hijo, críalo tú. Ya que tú eres tan suficiente hombre, pues críalo tú. Yo no puedo críarlo porque está... Pues entonces déjame hacer mi trabajo a mí. Porque ese es el trabajo que tengo yo como mujer y como esposa de la familia. Y entonces, amado hermano, yo sé que a usted tal vez le va a chocar lo que estoy diciendo. Pero simplemente quiero que haya un entendimiento para que haya un crecimiento dentro del hogar, dentro de la familia. Sigue siendo, usted no es menos, porque su esposa ejerza autoridad sobre los muchachos, usted sigue siendo el hombre. Pero usted es el hombre que respeta y que sabe darle lugar a la gente que está con usted. Y esto es lo que dice, mire, ¿dónde está el versículo? El famoso capítulo 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mil ochocientos años tiene ese versículo. Todavía no lo he encontrado, mire, está el versículo todavía. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer hermosa se encuentra por todos lados, pero mujer virtuosa no está en todos lados. Pero, aquí hay un episodio interesante, después de donde está la mujer virtuosa y mamá, papá. Dice Proverbios 31, 25 y 27, salto el 26. Un ser llamado madre, fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postreo reirá. Abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Abrió, considera los caminos de su casa y no come su pan de balde. Repito, considera los caminos de su casa y no come su pan de balde. Aquí hay dos palabritas que yo quiero dar y resaltar. Y quiero que usted me escuche, me entienda, me oiga. Dos cosas dicen, fortaleza y honor. ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que son esas palabras? ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es fortaleza y lo que es honor? Levate su mano, que alguien no lo sabe, voy a mandarlo a la escuela, a la primaria otra vez. Fortaleza. Aparte de vigor, aparte de salud, quiere decir, en el caso del hombre y la mujer, está hablando de una mente fuerte. Una mente resuelta, una mente capaz de razonar y capaz de llevar adelante lo que es un hogar, una familia, lo que es unos hijos, lo que es el matrimonio. Fortaleza. Y no doblarse ante la adversidad, ante el dolor, ante la injusticia. A veces hasta que no te valoran. Yo no despide. Yo creo que los cristianos no tenemos autoestima. Repito, los cristianos no tenemos autoestima. Esta palabrita es muy nueva, que quiere decir, lo que los demás opinan de mí. Lo que Lerly piensa de mí, lo que Uber cree, lo que yo soy, que es autoestima. Lo que otro dice lo que yo soy. A mí no me interesa lo que diga la gente de lo que yo soy. Porque yo sé que yo soy malo. Yo sé que soy un charlatán. Yo sé lo que yo soy. A mí nadie me tiene que decir lo que yo soy. La autoestima no debe funcionar en la vida de un hijo de Dios, de una mujer de Dios. Tenemos que trabajar en base a lo que la Biblia dice, que nosotros hemos nacido de nuevo, somos diferentes, vivimos una vida diferente delante de los demás y de Dios. ¿Cuánto le doy un aplauso fuerte al Señor? Nosotros que venimos de los pueblos, de nosotros, nos afecta lo que digan los demás. Déjenme decirle que esa es una mentalidad de barrio, una mentalidad de montaña. ¿Aló? Una mentalidad de chacra, de campesinos. No se sienta mal, hermano, no se sienta mal, porque hay campesinos muy civilizados. Creo que los estoy insultando los campesinos. Tenemos que tener una mente abierta y fuerte. Que no deje que nadie lo que te diga la gente lo debe afectar. Un ejemplo. Yo puedo decir aquí que Dios no existe. Dios no existe. Todo eso es mentira. Eso no lo va a afectar a Dios de ninguna manera. Porque Dios sigue siendo Dios y sigue siendo poderoso. Quiere decir que la autoestima de Dios no funciona. Dios no tiene autoestima. Y si yo soy un hijo de Dios, yo no tengo autoestima. Lo que tengo yo es fe. Lo que tengo es esperanza. Lo que tengo es una promesa que Dios ha hecho a mi vida que me va a hacer un hombre o una mujer diferente. Amén. ¡Wow! Fortaleza. Las mujeres son más fuertes que los hombres. No me escucharon. Las mujeres son más fuertes que los hombres. Los hombres son hechos de barro. Las mujeres son hechas de hueso. ¡Ay! Y cuando la Biblia dice que tenemos que tratarlo como vasos frágiles. No está hablando que las mujeres son débiles. Está diciendo que son de calidad. Son de cristal las mujeres. Es más caro que el hombre. ¿A mí? Sí, porque las mujeres se agarran de que son vasos frágiles. ¡Ay! No me toquen, que me quieran. No, 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 no. Somos que chulas a mano, hechos a la semejanza del Señor. Y cuando habla de vasos frágiles, está hablando que son, son herramientas hermosas. La belleza de la mujer no está en su ropa. La belleza de la mujer no está en la pintura. La belleza de la mujer no está en sus joyas. Dicen que la mejor amiga de las mujeres o mejor amigo de las mujeres son los diamantes. Pero yo creo que el mejor amigo de la mujer es Jesucristo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tiene un brillo por fuera. Usted le ve un brillo en la cara tremendo. Hay una cosa extraordinaria en la cara, no solo de la mujer, del hombre también. Que yo le aseguro que no hay lo ahora entero que tenga un médico mejor que el Espíritu Santo que haga brillar la mujer. ¡Ay! ¡Ay! Y todos los chavos que yo me gasto, muchachos. Tú sabes, mirarás, que yo hago en el gol para yo verme chaiñave, digo, ¡brillando! No es que lo deje de hacer. Pero no se olvide que hay que buscar la presencia de Dios que nos hace diferentes. Y toma nuestra vida y hace algo maravilloso en nosotros. Una vez yo hablé aquí sobre los discos de las mujeres. ¿Cuánto se recuerda? Pati no me habló como tres meses. ¿Cuánto fue este? Así que no me quería hablar. Me pasaba por el lado y me decía, ¡chacho! Entonces yo para arreglar el muerto, ahora voy a hablar de los discos de los hombres. Así que... ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy cansado. No tengo dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Echate pa' allá! ¡Eh, agarra a tus muchachos! Los discos de los hombres. Los discos de las mujeres. Me da la cabeza. Me da la espalda. ¡Ja, ja, ja! ¡Echate pa' allá! ¡Eh! Eso no... Yo lo que me pregunto es a una mujer de 20 años y le duele la espalda. Digo, ¡guau! ¿Cómo será cuando llegue a los 50? Hay que enllezarla. Se van a deformar. Yo no entiendo, pero bueno, ¿será que...? No sé. No sé. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar más. Fortaleza. Honor. Esa palabra es fuerte. Porque ya esa palabra no existe. Coge un muchachito y pregúntele a usted. ¿Sabe qué es exactamente honor? Que va a decir que es un papel en la escuela. Un certificado que le dieron en el high school, en middle school, le dieron en el elementary school. That's what I'm talking about about honor. But that's not honor what I'm talking about. Estoy hablando de dignidad. Estoy hablando de respeto como ser humano, como hombre, como mujer. Tenemos que aprender a orar. Esta mañana hablaba yo con la pastora. Mi abuela cuando yo era niño. Mi abuela me decía, Martín, tienes que andar limpiecito. Siempre oliendo a jaboncito. Siempre limpiecito, mi abuela me decía, nunca te comas el pan de balde. Aprende a ser acomedido, a trabajar. Aprende a llevar tu comida. Y sé siempre, gracias, hermanita, voluntarioso. Nunca me olvido las palabras de mi abuela. ¿Cómo me aconsejó que me ayudó mucho? Porque cuando yo tenía 14 años y llegué a Argentina, no tenía familia, no tenía nadie. Y como era atento y era muy acomedido y era muy gracioso y siempre, siempre tenía un multitud de amigos. Y yo se los dije, ustedes cuando terminaba el culto se iban a su casa a dormir con su papá, su mamá. Pero yo me iba a un internado a dormir solo. Porque no tenía nadie, era un huérfano en ese país. Pero aunque no estaba mi familia, Dios estaba conmigo. Y Él protegió mi corazón, protegió mi vida y me hizo hacer lo que soy hoy. Y Dios lo va a hacer contigo. No importa lo que diga la gente, lo que pase alrededor. Dios te va a bendecir. Dios va a cambiar. Dios va a hacer algo maravilloso con tu vida. Honor. Es una palabra que significa que no importa lo que digan los demás. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Y pa'lante. Si nadie te quiere decir que tú eres linda, párate en el espejo y dígale, y dígale, guau, que chula me veo yo. ¿Seguro? Hay hombres que piensan que darle un piropo a las mujeres es pecado. Yo soy cristiano. Hermano, por favor. Yo soy pastor y yo la piropeo a mi esposa. La chifleo. Yo la chifleo a la mujer mía. Y paso con el carro ese que ella está. Todo el pueblo sabe que yo estoy chiflando a mi mujer. La pastora se atribulaba. No, y ahora no me hace caso. ¡No! Y una vez le dije, ¿qué? ¿Quieres que te enseñe el certificado de matrimonio? Yo le dije yo. Por si hay alguien que diga, ¿no? Cualquier de mi parada. Yo sé que muchos de nosotros venimos a nuestros pueblos, que las mamás no quieren que las hijas como que se vean mal. Yo lo entiendo. Pero a veces hay que verse mal. Muy mal. Pero contentos. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado con esos chapinas. Oye. Tírele su piropo de vez en cuando, hermano. Eso no lo hacen en el país de ustedes. En el mío, en los chamacos. ¡Pss! Hágalo. Que se sientan bien. ¡Honre lo que Dios le ha dado! ¡Ay, Padre! Y un día, bromeando, le dije yo a la pastora que eso había sido lo más lindo que había tenido el Salvador, lo tenía yo, que allá no había más nadie. Ya no había nada en el Salvador. Todo lo que había abuelo lo tengo yo aquí. ¡Honor! Sus vestiduras. O sea que dice que la fortaleza y el honor debe ser como una ropa sobre nosotros. O sea que tenemos que vestirnos de fortaleza y de honor. Quiere decir que la fortaleza y el honor también se puede quitar. Usted puede quitarse el honor y la fortaleza y quedarse desvalido. Quedarse a la merced de sus enemigos, de la envidia, del dolor, de la miseria y de la vergüenza. Dios nos ayuda. Dios nos guarda. Y mire lo que dice. Y en el día postrero reirá y abrirá su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Dios me ayude. Porque no es fácil. Cuando está la ira, está el coraje, está el momento difícil. Es fuerte. Pero es mejor callado. Que en boca cerrada no entran moscas. Y hay gente que se le meten tremendas moscas cuando están atribulados. Tenga cuidado. Que Dios me ayude. Ate. Toda malicia. Toda esa reacción. Ese hervor de la carne. Se ha atado en el nombre de Jesús. Y que vamos a orar. Que el día de la madre sean todos los días. Todos los días. No hoy solamente. No, hoy es el día de la madre. Hoy no te puedo decir lo que te digo todos los días. No, no, no. No, no, no. Un momentito. Todos los días. Hay que honrar. Hay que tener fortaleza. Y hay que tener vehemencia. Lo que hacemos. Pongámoslo de pie. Vamos a agradecer a Dios por este día tan especial. Darle gracias a Dios por las madres. Que el Señor pueda tener una bendición cada día mayor sobre él. ¡Gracias! ¡Gracias!